Música Ahora si somos R-Cine Y derechito al vicio venimos a traerte el unboxing de un par de cartas que nos encontramos en el kiosco Acá nomás, acá nomás en la ciudad de Buenos Aires Porque nos encontramos este mega nueva colección de cartas de Sonic the Chute El juego de cartas coleccionables que son licenciadas por Sticker Design Y llega al país de la mano de los bimbos que te trajeron el álbum de figuritas que estuviste coleccionando el año pasado Ahora si, ¿por qué los bimbos te hicieron figuritas y ahora te traen cartas? Porque pueden, entonces vamos a aprovechar y vamos a ver que tan buenas son Que tan copadas pueden ser y si tiene a los personajes clásicos de Sonic O tiene a todos los que conocemos de las sagas de juegos Ahora si, vayámonos derechito al vicio Pero antes que nada queremos saludar a nuestros seguidores de toda la semana Recuerden que comentando debajo de los videos Vamos a estar reuniendo a todos los seguidores de la semana para el mega saludo semanal del próximo unboxing Y también queremos saludar a nuestros oficiantes de siempre Este Tarahui con hierbas para calmar la acidez Aunque a veces te causa un poco más de acidez Pero si, arranquemos con este mega unboxing Vamos a ver, vamos a ver que tenemos por acá Tenemos al Sonic saludándote con su guantecito blanco Tiene el mismo guante que usa Mickey Y si te pones a pensar Acá te pone serie 1 porque seguramente tenga más de una serie Si se vuelve exitosa Del otro lado tenemos el secho de Sticker Design, de Sega Sega Y bueno, y todo lo demás que te dice que Los chicos menores de 3 años no pueden comprarlo Comerlo, tirarlo a la basura Pero bueno, lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos Mientras cocinamos unos parripollos Y a ver, ¿cómo son las cartas? Tenemos la parte de atrás que se encuentra Se encuentra totalmente celeste No es redondeado, es rectangular Con puntitas a los costados Capaz por esto los chicos de 3 años no pueden tenerlo Y tiene el logo de Sonic, de Edgewood Sonic, el erizo Y varios anillos de poder que son los del juego Y bueno, son 5 cartas por sobrecitos Fácilmente Damos la vuelta 1 y nos encontramos con... Chao El chao son estos pequeños calabacines Estos pequeños calabacines con 10 puntos de anillos 80 de ataque y 10 de velocidad Por lo visto tiene estos 3 puntajes Anillos, ataques y velocidad Tienes al costado el nombre Tienes acá el tipo puño, tijera o piedra que puede ser Logotipo de Sonic Y acá el número de la carta Que es el número 148 de esta colección Tenemos entonces a los pequeños calabacines Seguido de... Nananana Tenemos... Ya tenemos acá a Wape Tenemos a Wave Wave que tiene ahí los anteojos Es tipo pajarraco Es tipo de la hermandad de los puños Con 60 anillos 80 de velocidad Y 120 de ataque Mucho más fuerte que los pequeños chaos Bastante copados Es la carta 119 de la colección Seguido por... Hasta ahora tenemos personajes secundarios Hasta ahora nos salió Sonic Tenemos a Mike T El Mike T parecido a Sonic Es la carta 97 de la colección Tipo tijera Con 100 puntos de ataque 50 de anillos Y 130 de velocidad Hasta ahora en ataque Es más débil que nuestro Wave Pero en velocidad Es más rápido Seguido por... Mirá La verdad Hasta ahora la carta Está buena Lo que sí es un poco blandita Pero está brillante De ambos lados Va El lado de enfrente está brillante Pero es un poco blandita Parecido a las cartas De Pokémon Las últimas que vimos de Pokémon Las Pokémon Evolution me parece que era No, era una de las de Pokémon Pero bueno La siguiente carta es... ¡Marín! La tenemos acá a Marín Con 70 Es la carta número 77 De la colección Es tipo palma Es un mapache Es un racún Contándole debajo de los comentarios Qué animal es Marín Y tiene 50 puntos de ataque 50 de anillos Y 50 de velocidad Un 50 completo Seguido por... ¡No! Tenemos al Dr. Huevo Al Dr. Eggman Que en la película Es protagonizada por... Interpretado Mejor dicho Por Jim Carrey Tienes... Es la carta número 51 De la colección Está ahí montado En su navecita Con forma de huevo Con sus bigotes Con su nariz Y bueno Esos anteojitos típicos Es tipo tijera Y tiene 20 puntos de ataque Débil 20 de anillos Débil Pero 180 de velocidad O sea que hasta ahora Le puede ganar Tanto a nuestro Mighty Como a nuestro Waveman A nuestro Wave Está bueno Está bueno Hasta ahora me gusta El diseño de las cartas Como les dije Es un poco blando Lo podés doblar Así con de todo Pero me gusta la calidad O sea Pudo haber sido Un poquito más grueso el papel Pero vamos por El siguiente sobre Vamos por el siguiente Ya nos salió El Dr. Huevo Nos puede salir Sonic O Nucles O el pequeño Colitas Me acuerdo En una época En una época Donde había mucha censura En los videojuegos Te decían que Colitas Era mujer Te decían que Colitas No te querían decir El género de Colitas Como si eso molestara bastante Pero sabemos que Colitas es un buen amigo Un buen amigo de Sonic A ver Damos vuelta las cartas Porque parece que algunas Están dadas vueltas De por sí Son 5 cartas En este sobre Y nos encontramos con Wow El logotipo De Dr. Eggman Del Metal Sonic Will for Speed Terrifying Contraption Como ustedes sabrán El Dr. Huevo Creó su propia versión De Sonic Para poder vencerlo A este lo vamos a encontrar En Sonic CD Y en otros juegos más Bastante copados Incluso en esa versión En el que era un juego De pelea Directamente sobre el ring Donde se enfrentaban Sonic Y varios personajes Este serie ya tiene un montón 200 de ataque 200 de velocidad Pero 0 de anillo Si es tipo de la hermandad De los puños Una carta bastante buena Seguido Claro que sí Claro que sí Teníamos que tener Si teníamos a Eggman Teníamos que tener a Sonic Y de una Lo tenemos a Sonic Es la carta número 106 de esta colección A la de Metal Sonic Es el 129 Y tiene Mira 30 de ataque Un poco débil 80 de anillo Bastante bien Pero 200 de velocidad Claro que sí Le puede ganar cualquier otro Con esos 200 puntos Un Sonic bastante copado El diseño Me gusta Seguido por Acá lo tenemos ya En un modelo un poco más 3D Lo tenemos a Silver Lo tenemos a Silver Y miren Esto es interesante En esta carta Aparece un diamante rojo Aparecen los diamantes Por primera vez Que seguramente deben tener Alguna función especial Wow Ya me adelanté una carta Seguramente deben tener Una función especial Que lo van a poder ver En la caja coleccionable Con las reglas del juego Es de la hermandad de los puños Tiene 200 de ataque 20 de anillos Pero solamente 40 de velocidad O sea Todo lo contrario En cierto sentido Que Sonic Después Nos encontramos Otro Sonic Con 50 de ataque 60 de anillos Y 200 de velocidad Está hermoso Y tiene Es la carta número 61 De la colección Tipo tijeras Me copa Un montón Y bueno La siguiente carta Porque este Sonic Tipo tijeras Ya está bastante copado La última carta De esta ocasión Es Blaze Blaze Que también tiene Un diamante Tiene un diamante rojo También La carta 33 De la colección Tiene 10 de anillo 170 de ataque Y 170 de velocidad Bastante equilibrado Se puede decir Y es de la hermandad De los puños También Wow Hasta ahora entonces Las cartas Están bastante buenas Tienen ahí Un borde Un marco Celeste Al igual que el color De la parte de atrás De la carta Tiene varios personajes Nuevos Viejos Tiene a los minions De los villanos Que vas a enfrentarte En varios de los juegos Tiene a Silver Y al Sonic Al Sonic En diferentes formatos En este formato Que es el de la caricatura Me parece Y tenemos al otro Sonic Que es el Sonic De Este me parece Que ya es el del Sonic 2 O el del Sonic Que habían hecho Por el aniversario Pero bueno Tiene varios diseños De Sonic No solamente Uno solo Pero bueno Espero que esto Te haya divertido Te haya hecho pasar El rato Te haya informado Y nos vemos En una próxima ocasión Quien sabe Si el próximo mes Más adelante Concibamos la cajita Del juego de cartas De Sonic Depende de cuantos likes Tenga este video De cuantas vistas De cuantos comentarios Y si realmente Les importa Que compartamos con ustedes Esta pasión Por Sonic Somos a Racing Y nos vamos Bien Derechito al vicio Muchas gracias por vernos Y recuerden que Hasta el 31 de julio En la página De FlashKioca.com Van a encontrarse Descuentos para Estos peluches Estos peluches De Lucky One Un descuentillo Con el código De RSCine Ahora si Nos vemos En una próxima ocasión En una próxima reseña O siempre Siéndonos Derechito al vicio Derechito al vicio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.